¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Salvatierra! ¡Gol! ¡Gol! De Dalmine, Violeta, la noche, en el arranque nomás, pelota a los 4.30, desborde arrasante y el toquecito de Salvatierra con, en el camino, un jugador de Acasuso tratando de sacar la pelota, gran desborde de este hombre Fernández, toque de Salvatierra y a cobrar, arriba el Violeta, 1 a 0. Salvatierra está donde tiene que estar, en el área, para desviar, porque a mí nadie me saca de la cabeza que el Menchu Fernández, el 4, intentó pegarle al arco. Apareció desviado en la trayectoria y en la corrección, en la modificación de la dirección, estuvo Salvatierra. Dalmine era un poquito más que Acasuso en el arranque y ahora lo domina en el resultado. El cuarto de Salvatierra en el campeonato, obviamente, goleador Campana, Villedalmine es líder.